Buenas tardes. Ante todo, obviamente, quiero agradecer públicamente a Juan Carlos Ruxusa, el que, aunque somos de especialidades diferentes, me acogiera también en los coloquios y en los proyectos que llevaba a cabo su departamento, como una... dentro de este grupo, que, bueno, no soy de formación artística, con lo cual también me deben de perdonar el público algunas cuestiones, porque no soy especialista, soy más bien del mundo de la arqueología, que es algo más pedestre. Pero sí que tengo que agradecerle que, efectivamente, aunque no pude disfrutar de su amistad, porque coincidíamos en alguna reunión y tal, mucho por carta, y siempre con su afabilidad, pero, sobre todo, tengo que agradecerle que me acogiera en este grupo y también en algún tribunal de tesis, que, por supuesto, estoy muy agradecido. Cuando me propuso, bueno, él, por supuesto, como todos, el colaborar de este homenaje, yo pensé en un tema, pensando en él, pensando en algo en donde, efectivamente, como a él le gustaba, en donde pudiéramos juntar o ver esas líneas de inclusión o de interrelación en el mundo medieval, y en el mundo, en este caso, de Al-Ándalus, y se me ocurrió el traer aquí, bueno, pues, el caso de un objeto. Vamos a hablar, hemos hablado hasta ahora de grandes arquitecturas, monumentos, lecturas y tal, y, bueno, yo quiero traer este pequeño ejemplo, que casi consiguió lo que decía Emilio González esta mañana, pues, eso, un vagón del tren, que nos ayuda a reflexionar sobre, efectivamente, ese mundo, que tenemos que verlo de esa complejidad, y en este caso, de Puebla Califal, que es hablar de este jarro vicentino en la Córdoba Califal. Bien, el objeto que yo presento esta tarde es este contenedor, con este jarro, que apareció de forma fortuita en el año 90, ahora casi, casi hace 22 años, casi también en el mes de marzo, en la zona de Fontanar, alejada del centro de la Córdoba, el núcleo fundamental de la Córdoba islámica, y que tiene la trascendencia de que este objeto, pues, contenía en su interior el segundo mayor tesoro de monedas de plata de todo el califato cordobés, y más de 3.000 monedas. Por suerte, tenemos la suerte de que hace escasamente un año ya salió a la luz el trabajo, el catálogo completo y el estudio completo de este tesoro, debido a profesores Alberto Canto, Fátima Martín y Amloska, donde, bueno, pues, ahí pueden ver todo el catálogo exhaustivo de las 3.636 dirhams, que gracias a sus acuñaciones sabemos que debió de ser una ocultación del 1007-1008, coincidiendo, lógicamente, con el aumento de la fina de Córdoba, y, como ven en este cuadro, pues, sabemos que, bueno, la mayoría de las acuñaciones son califales, sobre todo de Gisán II, y también, dentro de ese conjunto, encontramos bastantes monedas fatimíes, sobre todo de Dal Hakim, el califa fatimí. Es decir que el conjunto, pues, nos da también esa relación entre esos dos mundos, el mundo del califato fatimí, del califato, de los dos califatos mediterráneos. Bien, yo me voy a centrar en el objeto. El objeto, bueno, como prueba de esas monedas que contenía, se puede ver esta foto que me han proporcionado desde el Museo de Córdoba, como todavía en su interior, pues, quedan, como verán ustedes ahí, pues, quedan todavía dos monedas adosadas al fondo de lo que contenía. Es decir, que, bueno, no hay lugar a dudas de... Bueno, el tesoro lo que nos permite es que, bueno, pues, en principio, pues, tenemos un objeto, un objeto bastante común y que sabemos que se oculta en el 1008. Ahora, ¿de cuándo, de dónde viene, qué es este objeto? Y esa es un poco la línea de esta investigación y que creo que nos ayudará a entender el porqué. La investigación o el interés también sobre este objeto surgió también ante una nota que publicó Antonio Vallejo, el director de la excavación, bueno, del Museo de Medina Zara, cuando... Bueno, en un trabajo que se publicó con Ana Contadini sobre la investigación del grifo de Pisa, en el cual él venía a decir que esta pieza consideraba que era, que podía ser, no se sabe si es una pieza local o es una copia y que está inspirada y que está inspirada en producciones jorasaníes de, bueno, eso, de Nishapur, de la Seca Central y tal. Es decir, bueno, ¿qué hace aquí esta pieza oriental y además de los jorasan en este momento? Entonces, bueno, pues, esto fue lo que me movió, me movió a investigar el objeto. Ciertamente, es un objeto extraño, bueno, como ven, es un recibiente de gran tamaño, para que se hagan la idea, 40 centímetros es un tamaño así, no es un jarrito pequeño, es una pieza grande. Es una pieza que, por sus rasgos, es toda hecha de lámina de cobre, con esa sal de hierro para reforzar. Se ha denominado jarros desde el punto de vista tipológico. Desde el punto de vista funcional, pues, el mismo Vallejo dice que debía ser una aceitera o para contener aceite, con lo cual habría que denominarla alcuza. O en el catálogo también se habla como cántara, pero lo que es cierto es que no sabemos bien la función. Lo digo porque vamos a ver lo que vamos a ver a continuación. No está muy clara cuál sería la función de este objeto. Lo característico también es la presencia de la tapadera y de esta vitola que aparece en el refuerzo del cuello. Bien, lo primero al analizar esta pieza es ver si efectivamente podríamos hablar que es una pieza autóctona y que podría tener unos precedentes del mundo tardoromano visigodo. Pero revisando lo que hoy en día conocemos de los ajuares o de los objetos de los jarros romanos y tardoromanos, porque, bueno, ya se publicó aquí, he traído algunas tablas de la profesora Erice o de Araucoechea sobre las formas que se conocen del mundo tardoromano en la península, no existe esta tipología de jarros. También entre la gran variedad y, sobre todo, el gran número de objetos de las preseas religiosas visigodas que han sido publicadas ya desde la época de Palol, el último trabajo de resumen de síntesis de Paul Reynolds, vemos que también este tipo de jarros no existe entre los registros de las producciones de la península. Con lo cual, bueno, es una pieza que no tiene antecedentes entre la metalistería, podríamos decir, peninsular. Entonces, ¿de dónde viene este jarro, este objeto? Bueno, pues gracias a los trabajos de la profesora Epitarakis y de los investigadores orientales y de la escuela oriental, sabemos que este objeto está vinculado a este tipo de objetos, como verán, prácticamente son del mismo tipo. Quizás estos son los más parecidos. Estos son jarros que están perfectamente identificados, son jarros bizantinos, es decir, Ike de unos siglos VI-VII. Jarros, que gracias a las investigaciones de la profesora Pitaraki, de hace ya casi 20 años y se conocen en toda esa expresión, se identifican o se pueden agrupar o se identifican tres tipos, y de los cuales, como veríamos aquí en este cuadro, toda el área de producción y de apariciones en la parte del mar Egeo, en las costas griegas y de Anatolia. Y aquí tendríamos que los tipos I y II serían, abarcarían una extensión, una escografía más bien amplia de todo el Egeo hasta las costas del actual Israel. Y el tipo III es un tipo ya más avanzado, en donde encontramos estas piezas ya en la parte de Jordania, como vamos a ver ahora. Así, haciendo un análisis comparativo, podemos ver que efectivamente el jarro de la ocultación podemos considerarlo como un jarro del tipo III, sobre todo porque, como verán, aparte que tiene la moldura, las tapaderas, sobre todo se caracteriza por la diferenciación de la base, que es del tipo convexa, que no es como los del tipo I, tampoco tiene el borde trebolado típico de los jarros del tipo II, es decir, que estamos hablando ante una forma del tipo III. Una forma del tipo III que, además, con la característica de la presencia en estas formas de estas vitolas. Precisamente, sabemos por estas vitolas, se han identificado dos series, que son la variable A y la variable B. La variable A, bueno, vamos a empezar por la más antigua, que sería la B, que son unas vitolas que suelen representar, no sé si verán ustedes ahí, así en bajo relieve, sobre todo, escenas de caballeros con lanza, que parece ser que están reproduciendo la figura del San Jorge, etcétera, también con sellos de monedas, es decir, que es de carácter monetal y que, por lo que han aparecido esta pieza, estos tipos de jarros se extienden por toda Europa y están aparecidos en exces en Inglaterra, se van a generalizar su uso a través de los peregrinos a los santos lugares, de tal manera que se les llama jarros de peregrinos, porque efectivamente iban a recoger el agua de los santos lugares y aparece en todas estas zonas. Estamos hablando de una cronología de los siglos VI, VII, después de Cristo. Sin embargo, ya tenemos la otra, la variable A, que mantiene todavía las vitolas y los refuerzos en las asas, pero ya las vitolas ya desaparece toda la iconografía religiosa o monetal, sino que aparecen prácticamente lisas o sin decoración y que aparecen estas piezas, estas del tipo A, de la variante A, en contextos un poco más modernos de los siglos VII y VIII. Así, podríamos ver en este plano de Europa lo que decía antes, tendríamos lo que serían las variables, los jarros del tipo B con las vitolas o jarros de peregrinos, aquí en cruce está marcado, es decir, que encontramos desde Inglaterra al centro de Europa, también toda la zona de Rumanía, Hungría, etc., en el centro en Grecia, y luego también el sur, sobre todo aquí, en las costas, en hallazgos subacuáticos, que parece ser que el centro fundamental sería Chipre, el centro de producción, porque se han aparecido muchos jarros en la catedral de Alsana, en Chipre, que sería el centro de producción de estas piezas. Mientras que el tipo A, como verán, es un tipo más centrado en las producciones, parece ser que vienen de Anatolia, en Anatolia y sobre todo, bueno, en ese momento en Constantinopla, y que también encontramos ya en yacimientos de la zona de Jordania, con unas cronologías posteriores. Con lo cual, viendo que el tipo de jarra con esa variante A, con esa variante 3A de la pieza del Andaluz, podríamos suponer, parece ser que debería ser una producción del área de Asia, y sobre todo de la zona de Constantinopla, y que se difundió a la parte, a los yacimientos que vamos a ver ahora, de Al-Walí y de Jordania, y que también, obviamente, podría llegar, en este momento podría haber llegado a la península. En este caso, sí que es importantísimo, sí que ayudaría a entender la posibilidad de que llegara, en este momento, esa pieza a la península, porque hace muy poco tiempo se han publicado, que no se conocía, un extraordinario conjunto de cinco jarros metálicos hallados, precisamente, en Mallorca. En Mallorca, y también con ese contexto de los siglos, entre el VI y el siglo VIII. Como vemos, aquí tenemos un jarro del tipo II, este otro del tipo III, este también. Este no se sabe bien si son dos pisos o una, pero lo que sí que es cierto es que, bueno, hay que entender que Mallorca siguió siendo bizantina hasta prácticamente la conquista efectiva, política militar de los musulmanes en el 902, en la campaña del 902. Es decir, que, bueno, es la última isla mediterránea de Bizantio, bizantina, y podría haber llegado. Pero lo curioso, bueno, aquí podemos ver la comparación entre las jarras que estamos viendo, las de Manacor, que son mucho más pequeñas, es decir, que sí, pero no son las mismas. Entonces, esa vía que podrían llegar estas piezas que estamos viendo desde el tipo III hasta Mallorca, da la casualidad que no hay ningún ejemplar en la península. Es decir, que es como si llegara solamente al territorio bizantino, pero bizantino posterior al dominio bizantino de la península, porque, como saben, el dominio bizantino de la península se dio en el siglo VI, es decir, con dos siglos de antelación. Entonces, no hay ninguna otra pieza de este tipo en la península. Con lo cual, aparte de las diferencias formales, nos parece muy difícil de explicar que esa pieza, que aparece en el 1007 en Córdoba, pudiera ser una pieza que llegase en el siglo VI a la península y que se haya preservado durante 400 años, nos parece una tesis excesivamente forzada para explicar el origen de esta pieza. Con lo cual, tenemos que ir a lo que serían ya propiamente las piezas no bizantinas, sino islámicas, a las que hacía referencia el profesor Vallejo. Bien, efectivamente, estas piezas, estos jarros que ustedes ven aquí, son precisamente, vienen de Jordania. Dos, los dos, estos dos, vienen de un alhualit, en Málaga, cerca de Amán, y esta pieza procede precisamente de la mezquita de la Alcanzaba de Amán, en Jordania. Como ven, estas piezas se saben, aparecen en contextos arqueológicos, se saben, no hay lugar a dudas de que son anteriores al 750, 770, en palacios o mellas, pero lo interesante, además, es que, como podrán ver, ya han perdido el carácter religioso del objeto, o sea, esta, la de Amán, todavía Amán tiene árbitolas, pero ya, si con unos motivos geométricos, fuera de toda la decoración, ya no son piezas cristianas o de uso de religión cristiana, sino que son ya piezas de uso normal y que, además, aparecen, una de ellas, una de estas dos, esta, aparece, apareció en un jamán de la fortaleza de un alhualit, y con la característica de esta, aquí se ve la huella, de que se utilizaban para calentar agua. Son calentadores de agua, como la prueba está en las capas interiores que tienen de calcificación, es decir, que son piezas que se utilizaban para llevar agua y calentar agua a los baños y tal, con lo cual no podemos decir que sean las piezas de uso, funcionalmente, del contexto cultural anterior bizantino, sino que, bueno, son piezas seguramente traídas o fabricadas en Antioquía, pero ya lo que estábamos hablando antes como asumidas o pérdidas de valor en el mundo musulmán, y en el mundo meya se ha estado utilizando simplemente como, pues, cargador de agua o calentador de agua. Estas piezas, a partir del siglo VIII, en el mundo islámico desaparecen. Esto sería como el final de lo bizantino, en lo meya, porque luego con los abasíes va a desaparecer este tipo de objetos y vamos a encontrar uno nuevo, que, bueno, aquí vemos ahí la comparación, que serían estas famosas jarras de tipo ya más bien de botella, caras de, como ven, cilíndricas, también mantienen las vitolas con cuello estrechado, pero ya con la diferencia formal de que ya no llevan tapadera y las bases aparecen, aparecen decoradas en las bases y, como vamos a ver ahora, algunas de ellas tienen además inscripciones árabes, es decir, que ya son piezas puramente islámicas, de inspiración bizantina, pero puramente islámica, y que aparecen en toda el área de, bueno, con una cronología de los siglos IX y X, aunque luego han aparecido también en contextos posteriores, pero eso sería el núcleo de esa cronología. Piezas que además se van a, vamos a verlas en, curiosamente, en el mundo, van a llegar al mundo vikingo, al mundo normando, y es aquí también donde es muy interesante, gracias a, hay cinco hallazgos con este tipo de jarros, en la isla de Aslan, en la isla de Holland, en Godland, y luego ya también en el interior. De estos cinco jarros, como ven aquí, tres son de este tipo, aquí llevan la inscripción en árabe, y, curiosamente, también aparecieron llenas de monedas con tesorillos, que gracias a las monedas que aparecen en esos tesorillos, sabemos que todas las monedas acuñadas son todas abasíes y vienen todas de cecas, de samarcanda, nisapur, mer, es decir, que son todas monedas que vienen del área, del área jorazaní, con lo cual, y con una cronología de la segunda mitad del siglo X, o sea, que tenemos también del contexto, del contexto de nuestra jarra, pero entre el 1950, el año 1000, tal una de ellas, lleva a la última cronología de 1985. Entonces, es muy interesante estas producciones, porque, aunque podríamos decir que podría ser, pero, claro, formalmente, como se puede ver, no se parecen en nada esas jarras jorazaníes o iraníes, abasíes iraníes, con la nuestra, son de tipología totalmente diferente, pero que, además, nos permiten ver un ciclo, o sea, una geografía de cómo desde Bagdad, o sea, a partir de los abasíes, las primitivas formas bizantinas van a adaptarse al mundo musulmán desde el núcleo de Nisapur, y a través del Volga, y a través, precisamente, ahora de Ucrania, llegaría al reino de Volga, que es el primer reino islámico, el primer reino islámico de Rusia, y el que va a ser el intermediario, el intermediario entre, precisamente, el mundo vikingo, del mundo próximo de toda Escandinavia y eso, con el circuito de las producciones iraníes, que, seguramente, todos los historiadores, sobre todo los rusos, piensan que, efectivamente, proceden de talleres de Volga, con ya un tipo, una tipología de la escritura árabe que no es la iraní, y que harían este circuito. Ahora bien, estas piezas llegarían a Escandinavia en esta época, las sabemos, pero ¿podemos decir si, efectivamente, estas piezas las pudieron traer los vikingos a la península? Pues, bueno, ya hemos visto que, formalmente, no se parecen en nada, no tienen que ver una cosa con la otra, y, bueno, en el contexto, en ese momento, que es en la segunda mitad del siglo X, ya son las últimas incursiones normandas en la península, con lo cual, también resulta muy difícil pensar que podría ir por la vía, por la vía de los vikingos que llegaran a la península. Con lo cual, tenemos que ir a otro planteamiento, otro planteamiento que viene reforzado por el hecho, también, de la tecnología, de cómo está hecha esa pieza. Aquí se puede ver un detalle de la cántara, que se ve que es una técnica de lo que llamamos nosotros de hojalatería, hecha a toda mano y fundida, no es una pieza de la cera perdida. Y, como aquí vemos cómo sería la estructura, cómo se monta, y todos los investigadores piensan que este tipo de producción es la característica, no del mundo, dentro del mundo vikingo, la característica de las producciones de Constantinopla, que, además, hay constatado estos jarros hasta prácticamente el siglo XI, y más aún hay uno con otro tesoro de 1004, que apareció en unas excavaciones en la misma Estambul, con lo cual, está claro que estamos ante una producción del tipo oriental y del contexto cronológico bizantino. Con lo cual, volvemos a la cuestión de, bueno, pues entonces, ¿cuándo pudo llegar? Si esta pieza, ¿cuándo pudo llegar? Si no llegó en época cuando el dominio bizantino de la península, ni llegó con los vikingos, ¿cuándo o cómo llega esta pieza aquí? Yo no tengo la solución, no tengo la solución, eso son todos los misterios de la arqueología, lo único que sabemos es que en el 1007 está en Córdoba, pero que las únicas posibilidades que pudiera llegar es, siendo que es una pieza bizantina, que viene de los talleres de Constantinopla, de la propia Constantinopla, y que entonces solamente podría haber venido por dos vías. Una, o que la trajeran esta pieza, los famosos marineros andalusíes establecidos en Creta, y que están en contacto con las costas bizantinas, y que en su ruta, tras la fundación de Almería en el 884, pues pudieran traer esas piezas, como trajeron también las lámparas de Cairaguán, etc., es decir, que fueran estos andalusíes mediterráneos los que trajeron esas piezas a principios del siglo X, o lo más probable, y yo creo que, vamos, yo considero que sería así, el que llegasen efectivamente con los operarios, los artesanos y los maestros, que sabemos por las fuentes de los convenios de la Corte de Adramán III y Gesán II con Bizancio, con los emprendedores bizantinos, que además aportaron al maestro de los mosaicos de la mezquita, trajeron materiales, y entonces yo pienso que sería el contexto propio que efectivamente este tipo de objetos, pues, vinieran con los artesanos que llegaron a tal. Hasta podría ser un jarro del maestro de los mosaicos, porque según el estudio de las monedas, el que estén las monedas cogidas, atadas y perforadas, según los especialistas, dicen que eso no es moneda circulante, eso solamente es moneda de pago o agénitos o agente de la Corte. Con lo cual, si podría ser de una persona que efectivamente se le hace un pago, que podría ser por haber trabajado en los aulas de la mezquita y que no le dio tiempo a volver, preparó todo el ocultamiento para viajar, casi se transportaban las monedas, y que, bueno, pues, al final la fina se lo impidió. Y entonces, bueno, pues, podemos ver a través de este pequeño objeto cómo la historia se hace también de esos pequeños objetos, de esos vagones de trenes que aparecen y que nos relacionan con el mundo del Oriente, el mundo de los bizantinos, de los fatimíes, de los iraníes y también de Al-Ándalos. Muchas gracias. Aplausos.